Palomita es palomita, ay mamá Palomita es palomita, ay mamá Hay paloma de mi vida, palomita blanca ¿Dónde estás unido? En el pino verde Que estás florecido, dice que me quiere Dice que me adora, pero no me compra Y ya no es el hora, hay paloma de mi vida Palomita es palomita, ay mamá Palomita es palomita, ay mamá Hay paloma de mi vida Palomita es palomita, ay mamá Palomita es palomita, ay mamá No como si guay, ni calpincero Y me da algo, dámelo entero Y hubiera sabido que iba a llover Y a por todas las aguas me la vi caer Hay paloma de mi vida Palomita es palomita, ay mamá Palomita es palomita, ay mamá Palomita blanca, compañera mía No para tu casa, yo para la mía Ya tú no me quieres, no me querías No me traes bolita, de la pulpería Hay paloma de mi vida Palomita es palomita, ay mamá Palomita es palomita, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, tenis a palomita, ay mamá Ay mamá, tenis a palomita, ay mamá Y nemis a palomita, señalou